Si quiere bajar de peso y no volver a subir, Mesoral. Lo probé y enseguida noté cómo eliminaba esa grasa que no quería. Logré mi cuerpo ideal gracias a las gotitas de Mesoral. Lógralo tú también. Lógralo usted también con Mesoral. Cuatro gotas por cada comida por cuatro semanas. Resultados efectivos. Yo tenía tremenda figura, pero con los embarazos perdí la línea. Si con Mesoral en cuatro semanas logro bajar esto y esto, se lo voy a recomendar a todo el mundo. Mesoral disuelve la grasa, elimina los líquidos. Estoy impresionada de cómo te quedaste vestido. La verdad que es increíble. Mira cómo me sobra. Logré bajar todas las libras que quería. Desde que conocí a Mesoral me he propuesto tener un cuerpo atractivo. Puedes sentirme bien y la verdad que lo he logrado. Llame ahora y reciba totalmente gratis 30 días del auténtico te chino adelgazante. Completa el proceso, calma la ansiedad y no vuelve a subir de peso. Si quiere bajar de peso y no volver a subir, Mesoral. La mesoterapia en gotas. ¡Came ya!